Tranquilo que te vas deprisa, el chiste no es llegar primero Si no sabes cómo llegar, son los consejos de José Alfredo Tranquilo que te vas deprisa, el chiste no es llegar primero Si no sabes cómo llegar, son los consejos de los abuelos Tranquilo que te vas deprisa, el chiste no es llegar primero Si no sabes cómo llegar, son los consejos de José Alfredo Tranquilo que te vas deprisa, el chiste no es llegar primero Si no sabes cómo llegar, son los consejos de los abuelos Tranquilo que te vas deprisa, el chiste no es llegar primero No te vas deprisa, el chiste no es llegar primero Tranquilo que te vas deprisa, el chiste no es un consejo de José Alfredo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.